El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son... Estas son las noticias en el mundo. Disparos en el Parlamento de Canadá. La policía canadiense abatió a un tirador en el mismísimo Parlamento de Ottawa. Así se la pongo. Y buscó al menos otros dos individuos armados luego de que un soldado fuese asesinado en las cercanías del edificio. El centro de Ottawa fue totalmente acordonado después de que al menos un hombre con una escopeta, según testigos, disparara a un soldado que montaba la guardia delante de un monumento a los caídos cercano al Parlamento. Una situación que ha conmocionado no solamente a Canadá, sino al mundo, por lo menos, al mundo desarrollado. Mientras me voy hasta Washington porque hay luto. Y hay luto también para los periodistas. Y es que Ben Bradley, el legendario editor de The Washington Post, ha muerto a causas naturales a los 93 años de edad. Bradley encabezó el diario durante 26 años, en los que The Washington Post ganó 17 premios Pulitzer, incluido un reconocimiento por la cobertura del Watergate que provocó la renuncia de Richard Nixon. El año pasado recibió la medalla de la libertad de manos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El mundo del periodismo, sin duda, son los valores que se promueven. Y sin duda estamos en luto porque era uno de los grandes íconos del periodismo mundial. Déjenme voy hasta Cuba porque Cuba lucha contra el ébola. El presidente de Cuba, Raúl Castro, despidió en el aeropuerto de La Habana a 83 médicos y enfermeros que viajan a Guinea y a Liberia. Y con ellos suman 256 los trabajadores sanitarios que combaten el ébola en África. Los sanitarios enviados tienen al menos 15 años de experiencia profesional y han cumplido misiones internacionales con anterioridad. Es decir, que no secuestran el primer ribor y que tienen toda la experiencia. Mientras le comentó esto, en México se registran marchas de apoyo. Pues marchas de apoyo a normalistas desaparecidos, o más bien marchas de protesta en contra de la desaparición de los normalistas. Las movilizaciones en torno a ello, en torno a los normalistas de Yotzinapa, han comenzado en Jalisco. Después en Guerrero, en Michoacán, donde maestros, estudiantes y organizaciones civiles se unen a la demanda de encontrar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Mientras que en Iguala manifestantes lanzaron piedras y se introdujeron a las oficinas administrativas donde con bombas Molotov prendieron fuego, ni más ni menos que al Palacio Presidencial. Pues ya, como protesta, ya está medio gangster y la protesta, no le desperecen. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirodim y por supuesto, mantente informado. Blu Report amplia tu mundo. El report. El mundo desde México. El report. 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 El report